Oh, 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 oh Tengo cantándole al amor Con sentimiento, era un super pique C-O-R-A-L-A-U En el mundo hay muchas mujeres Pero te elegí a ti Solo con que digas que me quieres Yo soy feliz Pero como cualquier relación Un día estamos bien y el otro no No me importa vivir así Pero si es junto a ti Peleamos y nos reconciliamos Eso es que nos amamos Pero así son las etapas del amor Y yo te amaré Por hoy y por siempre Te besaré De enero a diciembre Abrázame Y no me sueltes Tú eres mi fe A ti soy creyente Pero como cualquier relación Un día estamos bien y el otro no No me importa vivir así Pero si es junto a ti Peleamos y nos reconciliamos Eso es que nos amamos Pero así son las etapas del amor Y yo te amaré Por hoy y por siempre Te besaré De enero a diciembre Abrázame Y no me sueltes Tú eres mi fe A ti soy creyente Hay del perreo Vivo Allí perreo Ya en Waza DJ Pure Y Michael el insoportable El humilde guerrero llegó Hey quítate de ley Que me voy a msicar Flow, flow Si quiero con la mano a la pared Ay sí Peleando En la cama Nos arreglamos No más tenemos en esa Pero nos amamos Y si así la pasamos Lo hago esto Lo hago rico 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 Hay si peleando, en la cama nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y si así la pasamos, luego te lo hago rico Rico, 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 rico Hay si peleando, en la cama nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y si así la pasamos, luego te lo hago rico Rico, 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 rico Y si peleando, en la cama nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y si así la pasamos, luego te lo hago rico Rico, 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 rico Peleando en la cama nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y si así la pasamos, luego te lo hago rico Rico, 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 rico Y yo te amaré Por hoy y por siempre Te besaré De enero a diciembre Abrázame Y no me sueltes Tú eres mi fe De ti soy creyente